Tres años en YouTube, se dicen pocos, ¿eh? No me di cuenta y ya pasó todo ese tiempo. Y bueno, no he hecho tantos videos como podría parecer, dado la cantidad de tiempo transcurrido desde el primero hasta el último. Debido a que, bueno, no soy tan regular como tu youtuber favorito, a menos que yo sea tu favorito. Lo cual, bueno, si es así, me siento halagado. Muchas gracias. Tres años ya en YouTube. El tiempo voló, la verdad. El primer video lo subí un poco nervioso. Allá por el 6 de enero del 2019. En ese, creo que me maté con la edición, estaba aprendiendo a editar en el Adobe Premiere y fue un desastre. No, ya era abrir ese Premiere y decir, no, hijo de puta, ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo hiciste bien? Con lo siguiente ya fue un poco más organizado el asunto. El que haya abierto Premiere y lo haya utilizado me va a entender. En el primer archivo del primer video, tenía más de 80 capas de video. Ya con eso digo todo. Ya en los segundos y terceros y siguientes videos, fueron un máximo de 13 capas. Para trabajar con comodidad. Pero bueno, estos son aspectos técnicos que no vienen al caso. Tres años. Tres años en YouTube. Vuelvo a decirlo, el tiempo vuela. Y si esperabas un especial. ¿Has estado prestando atención a cómo soy con mi canal? ¿Lo regularmente irregular que soy con la publicación de mis videos? Si sos nuevo, bienvenido, bienvenida al Podcast de los Caídos. Tu programa en español de la saga de Malás, la fantasía y la ciencia ficción. Y lo que salga de mi cabeza. Hoy tengo ganas de hablar un rato sobre... Cierto libro que aún tengo que... Terminar de escribir su reseña porque nunca lo terminé. Y en algún momento editarlo. Pasa que no lo edito ni lo continúo porque estoy ocupado con temas de la facultad. He vuelto a la presencialidad y me anoté a dos materias de las más hardcore. Mate 1, matemática. Y física 1. Dos joyitas pero que te pegan como piña de boxeador. Ah, hermosas materias. Bueno, para el primer tema que no sé si lo hablaré al principio. Es comentar algunas cosas de la tempestad del Ceguador. Puedes tomar todo lo que voy a decir como una suerte de... Mini reseña. Muy... Muy tirada al aire. Porque no tengo un guión escrito. Bueno, sí. Tengo el guión escrito para el video. Pero lo que voy a decir es lo que se me venga ahora a la cabeza. Tal como reza mi frase... Al inicio de todos mis podcasts. Como siguiente tema, voy a comentar un poco mis... Mis conclusiones tras leer El Reino de los Betulús. Tras terminarlo. Ahora hace ya quizás un mes, menos de un mes, Que terminé de leer el último libro. Assassin's Fate. El destino del asesino. Voy a tratar de mantener los spoilers al mínimo. Si no leíste la saga y te interesa leer. Pero en el caso de... De que haya algún spoiler, lo voy a avisar. Y si lo hay, tampoco me voy a extender tanto. Como para que tengas que mutear el podcast. Por si justo tenés ganas de leer esa saga. Y no querés que esté spoiler de cosas. Pero bueno, voy a hablar en términos muy generales. Sobre El Reino de los Betulús. Y cómo me impactó a nivel personal. Todo lo que ha escrito Robin Hobb. Ha escrito otras cosas también bajo sus otros seudónimos. O su verdadero nombre. No, no usa su verdadero nombre. Usa su otro seudónimo. Megan Lindholm. Porque bueno. Le expliqué en mi documental sobre ella y su obra. Que escribir Margaret Astrid Lindholm Ogden... No le cabía mucho. Tanto a ella y a las portadas de sus novelas. Y de ahí a que tenga algunas bajo el nombre de Megan Lindholm. Y otras con su seudónimo más famoso. Robin Hobb. Y para cerrar otro tema. Voy a hablar de algo un poco más popular, digamos. Que es este... El Cosmer. Un poco de Brandon Sanderson no viene mal. Luego de apenas hablar de dos libros en concreto. Habiendo hecho dos videos nomás y... Hay algunos que me han pedido que haga videos de... Del Cosmer. Específicamente algún... ¿Qué onda con? Y el archivo de las tormentas. No descarto hacerlos. Solo hay que tener en consideración un pequeño detalle. Tengo que releerme esa saga. Ya me he leído los cuatro libros. Me he leído algunas novelas de... Bueno, ya hablaré cuando toque hablar de... De Brandon Sanderson. Hace poco me leí... El prólogo que Brandon Sanderson adelantó. Luego de juntar en su campaña de Kickstarter más de 30 millones de dólares. Cuando él pidió un millón para publicar sus proyectos secretos. Y bueno, como regalito nos dio al mundo... Su diamante aún en pulir. ¿Cómo definirlo? Su primer borrador. Anda a saber si todo lo que se cuenta en ese prólogo... Va a permanecer en la versión final. Pero bueno. Eso. Ok. Vayamos con... La creme de la creme. La tempestad del cegador. El séptimo libro de Malaz. Secuela directa de... Los cazahuesos. Y... Secuela mucho más directa... De... Mareas de medianoche. Como que está ese salto entre el quinto y el sexto libro. Ya que bueno. Ambos libros transcurren en el... Imperio ahora. El imperio del éther. Ah bueno. Este... Aviso. Para que me doy cuenta. Va a haber algunos spoilers de... La tempesta del cegador. Pero si sos muy asiduo a ver mi canal. Imagino que... O ya estás al día con la saga de Malaz. La saga de Erickson. Porque la de Eslemon. Un... Ya hablaremos en otra... En otro programa. O ya estás al día con los diez libros. O estás en el séptimo. O estás en el octavo. Estás en una relectura. Si estás en una relectura. Felicitaciones. Tenés mucho tiempo libre. Y estás medio loco como yo. Pero bueno. La tempestad del cegador sería... Es el séptimo libro de la saga de Malaz. El libro de los caídos. Y más que la tempestad del cegador. Yo lo llamaría... Eh... Wrestler manía... Karza Orlon versus... Rulat Zengar. El emperador dorado. El emperador de las mil muertes. Apodo muy... Sobre exagerado. Porque se sugiere que... Más o menos unas 300 veces quizás haya muerto. Pero... Por cuestiones de marketing. Los Tistedur dicen que es el emperador de las mil muertes. Hay un asunto respecto a... A la tempestad. Por como... Algunas tramas parece que... Se sienten un poco desconectadas. Eh... El caso más evidente es lo que ocurre en el... En el este de... El imperio de Léther. Ya muy al borde de los reinos fronterizos de Volcando, Dranisvar y... ¿Cómo se llamaba el otro? Eh... Bueno había tres reinos. Dos de esos son... Ah! Akrin. Akrin, Dranisvan y... Volcando. De esta trama es la de Máscara Roja. Un... Uno que aparece ahí... De algún lado y empieza a armar quilombo. En lo que es... Si mal no recuerdo... No tengo el mapa a mano. Estoy hablando de memoria. La ciudad de Drené. Una ciudad que queda muy... Muy al... Muy al este de Léther. Y... Que empiezan... Una suerte de campaña de genocidio. Se están dispuestos a arrebatarles... Las tierras a los... A los nativos de esa zona. Los que son los... Lesnadán. En inglés los... Aul Dan. Si. Aul Dan. Un... Lesna. Los Lesnadán. No. Los Lesnadán... El Lesna es este... El gentilicio. Son la tribu de los Lesna. Y el Lesnadán... Es... Toda la región. Toda la zona esa. Y bueno este... Los Letheri... Más que nada una facción... De... Mercaderes acaudalados. Quieren... Arrebatar esas tierras. E... E inician un genocidio. Ahora que me refiero. Con que... Esta trama se siente un poco desconectada. Todo el libro de... La Tempestad... Se lo puede dividir en dos. O sea en dos tramas gigantes. Por un lado está todo lo que ocurre en Lether. Ya sea con las internas que hay entre... Ciertos ciudadanos disidentes y... La Gestapo digo... Los Patriotas. La policía secreta de los Tis de Edur. Eso por un lado. Lether. Una de las tantas tramas. Y por otro lado... Lo de los Lesnadán... Y los Letheri... Que los buscan... Exterminar. Hacer un genocidio. En Lether se cuece bastantes cosas. Un poco enrevesadas. Como... Todo libro de... De Steven Erikson. Si... Aún te sorprende que todo sea enrevesado. Llegando al séptimo libro. No sé que... No sé que libros estuviste leyendo anteriormente. De Papu. Tenemos... Por un lado... Lo que es este... La parte de los Patriotas. Que buscan... Cazar disidentes. Gente que opine... En contra del Imperio. Pero a la vez tienen... Un complot para... Derrocar a Rulad. Teniendo aliados de... Lo que son el Consejo. Teniendo ciertos cancilleres. Mejor dicho. Que están al lado de Rulad. Como aliados. Como informantes. Agentes dobles. Luego está... El combate que está... Armando Rulad. Su propósito... En la vida. Digamos. Guiño a guiño. Es encontrar campeones... Para... Enfrentarse a ellos. Campeones de todo el mundo. Y si te acordás. En el sexto libro. En los Cazahuesos. Una flota Edur... Fue vista... Rondando por siete ciudades. Y en... En ese mismo continente. Reclutaron a dos... Especímenes muy... Muy especiales. Por un lado tenemos a... Karsa Orlon. Nuestro querido Toblakai. Aquel que no le hace asco a nada. No le tiene miedo a nada. Y si hay... Y si hay que cagarse a piñas. Con un Keshay Naruk... En un pozo de mierda. Se caga uno a piñas. Contra un Keshay Naruk. En un pozo de mierda. Sin importar... Todo lo que ocurra. Acá tenemos a un Karsa Orlon. Muy distinto a lo que fue... En la primera parte de... La Casa de Cadenas. Su barbarismo... Propio de los Teblor. Propio de ser una cultura... Y una tribu aislada del mundo. Se fue... Ablandando. Se fue adaptando... A lo que es el mundo... Digamos moderno. Se fue adaptando a la civilización. Algo que... Él rechaza rotundamente. No le gustan los conceptos que hay en la civilización. Y como los humanos... Se sienten en el centro del mundo. Recordemos que Karsa Orlon... No es humano. Es un... Doblacay. Tiene cuatro putos pulmones... Y... Los adolescentes... Llegan a la adolescencia... A los 80 años humanos. Pueden llegar a vivir... Por regla de tres simple... Unos 300 años. Karsa Orlon... En un principio... Era un bárbaro hijo de puta. Y ahora... No tiene ningún problema... En ayudar gente... Hacerle digamos... Ciertos favores... Y ir acompañada de una mujer... Al cual... Le tiene ganas... A esa mujer... Pero no sobrepasa la línea... De querer... Abalanzarse sobre ella... Como ocurrió al principio... De la casa de cadenas. Se lo ve un poco ablandado. Lo cual es interesante... Ver ese contraste... Entre al principio de su historia... Y el cómo va... Ahora... Cómo está actuando... Cómo es... Aunque eso sí... Si hay combate... La sangre... Y las vísceras volando... Como moscas... Están al orden del día. Karsa Orlon... Es reclutado... Por los Tisteedur... Sí... Tisteedur... Y parte de Letheri... Para... Enfrentarse... En un combate a muerte... Con su emperador... O sea... Le dan la oportunidad... De ir a matar... A un emperador... A un gobernante... A un aspecto... Digamos... Muy dominante... Dentro de lo que es... Esa máquina que él odia... Que es... La civilización... Y por supuesto... No iba a rechazar... Semejante oferta... Lo dijo... Don Vito Corleone... Tengo una oferta... Que usted no puede rechazar... O algo así... Karsa la aceptó... Y se marchó... Junto con Samardev... Hasta... Lether... Pero... También... Paralelamente... Se reclutó a otro campeón... Se han reclutado varios campeones... Pero los dos más importantes... Son estos... Karsa Orlon... E Icarium... Icarium... Un personaje que... Hasta el sexto libro... No se sabía... Para qué estaba... Aparece en el segundo libro... Y ayuda a los protagonistas... A... A lo que es llegar a Tremorlor... La casa de Asad... Pero paralelamente... Junto... Icarium... Junto con Mapo... Tenían... O se habían impuesto la misión... De evitar... Que... ¿Cómo es esto? Los cambios... Estoy de memoria... Estoy olvidando algunas cosas... Que los cambiaformas... Los... Soletaken... Y los Divers... Alcanzaran un portal... Conocida... Conocido como... La Senda de Manos... Para alcanzar... La... Ascendencia... Para que uno... De esos... Cambiaformas... Se convierta en... En un dios... Y acá voy a agregar un asterisco... Puede que... Al escuchar... La Senda de Manos... Genere cierta confusión... Cuando... Porque... Decís... Senda de Manos... Y pensás que son las sendas... El sistema de magia... Que hay en... En Malaz... Y... No... No... Son... Son cosas distintas... Más que nada... Un tema de... De la traducción... Están lo que son las sendas... Que son mundos alternos... Por el cual... Así resumidamente... Por el cual los hechiceros... Hacen un desgarro... De su propia realidad... Para... Llegar hasta... Esa otra realidad... A ese mundo alterno... Y de ahí extraer la magia... Y canalizarla... Y hacer sus cosas de magos... Eso es la senda... Que en inglés... Se les llama Warrens... Una traducción... La traducción según Google de Warren... Es madriguera... Una madriguera de conejo... Y... Digamos que tiene... Cierta... Cierto vínculo... El nombre Warren... Con... El concepto mismo... De... Hacer un agujero... En la realidad... Para poder obtener magia... Lo hace como una madriguera... Como te construís... Un conjunto de túneles... Podemos visualizarlo... O yo... O yo lo puedo visualizar... Después está... Lo que es la senda... De manos... Que en inglés es... Path of Hands... Y Path... Es senda... Es camino... Pero acá... En los traductores... No sé si en las nuevas ediciones... En español de Nova... Se sigue llamando... Eh... Senda... Esa... Las sendas siguen siendo las sendas... Pero este en particular... The Path of Hands... No sé si lo tradujeron como... La senda de manos... O el camino de manos... Pero... No... Son cosas distintas... Unas son... El sistema de magia... Y otra es... Cómo se llamó... A ese evento... De convergencia... En el cual... Los... Cambiaformas... Buscaban alcanzar la ascendencia... Era una aclaración nomás... Cierro el asterisco... Ojo con lo que piensan... Bueno... Icarium y Mapo... Estaban en ese mambo... Y luego ya no vuelven a aparecer... O no tienen una aparición significativa... Más allá de un cameo en el cuarto libro... Pero que dicho cameo... Sirve para marcar un precedente... Hay un choque entre Icarium... Y... Carsa Orlón... El cual Carsa... Se la tiene jurada... Y... No se ven... No se vuelven a ver hasta... Hasta que ambos llegan... A Lether... Para tomar su lugar... Y esperar... A que toque su turno... De cada uno... Para enfrentar... Al emperador dorado... Rulad... El orden... Era por llegada acá... Y lo enfrentaría primero... Bueno... Luego de todos los campeones... Lo enfrentaría... Icarium... Y después de Icarium... Seguiría Carsa Orlón... Y como se ha ido construyendo... A lo largo de estos... Siete libros... Icarium no es alguien... Con el cual te gustaría enfrentarte... Siempre se ha hablado... De que si hubiese un... Un choque entre Icarium... Y una fuerza... Eh... Imparable... Suponele... No se... Que un día... Anomander Rake... Decide pelear contra Icarium... Con todas sus fuerzas... Ya... Si un... Un ascendiente... Algo... Alguien muy poderoso... Decide pelear contra Icarium... En este caso... Rulad... Que vive y muere... Y vive y vuelve a vivir... Por obra y gracia del Dios Tullido... La gente dice que... Todo lo que hay a su alrededor... Todos los que conocen a Icarium... Todos dicen que... Puede... Ser catastrófico... Pero a un nivel mundial... Que Icarium desate toda su furia... Y más... Si tiene que enfrentarse... A un enemigo... Poderoso... En este caso... Rulad... Que no importa... Cuantas veces lo maten... Siempre va a volver... Siempre va a volver... Y eso ha sido una ventaja para Rulad... Ya que los demás campeones... Lo mataban y lo remataban una y otra vez... Hasta que... En un momento dado... Estos campeones estaban agotados... Y ahí... Rulad aprovechaba y los mataba... Victorias de mierda tenía... Victorias por agotamiento... Acá con Icarium y con Karsa Orlong no pasaría... Y mayormente... La trama de... La tempestad del cegador... O sea... Casi gira en torno a... A eso... A ese enfrentamiento... Después de terminar la primera parte... La primera parte te introduce... Que está... Que ha ocurrido... En Léther... Luego de... La conquista de los Tiste... Todo un quilombo político... Entre disidentes... Entre policías secretas... Desapariciones... Rebeliones... Toda una campaña de expansión... A lo largo de... Todo Léther... Hasta los reinos fronterizos... Campañas de propaganda... En la que decía... En los que... Los de Léther... Les decían a... Los ciudadanos... Que... Estaban en guerra... Con los reinos fronterizos... De Akrin... Dranis... Dranisvan... Drashila... No me acuerdo el nombre... Era... Akrin... El segundo reino... Y volcando... Decían que estaban en guerra... Cosa que era mentira... Pero luego... En un... Epígrafe muy posterior... Res... Los reinos fronterizos... Les decaran a guerra... A Léther... Para evitar que se sigan expandiendo... Ya que... Ahora estaban yendo... Por lo... Por el... Por el pueblo de los Lesna... Y quien te decía que... Por ahí seguían más allá... Así que... Antes de arriesgarse... Decidieron... Volver la mentira de... De que estaban en guerra... En una verdad... En una realidad... Pero todo eso se desarrolla... O se explora en el noveno libro... Que algún día... Llegaremos a esa reseña... Todo esto se menciona... O se va construyendo... Se construye el ambiente... En la primera parte... Y ya en la segunda... Se introducen a... Los elementos... Del caos... Carza Orlon... E Icarium... Quieres saber que... Que puede ocurrir ahí... Bueno... Lo vamos a saber... Cuando avancemos más... En... En la trama... Y después aparecen... Los malasanos con... Una escena maravillosa... Pero... Espléndida... Que... Erikson no pudo haberlos... Introducido de nuevo... Acá en el... En lo que es... La historia... No pudo haberlos... Metido... Mejor dicho... Dentro de la historia del Ether... De la mejor forma... Los malasanos... Llegando al norte... Y todo... Un mar de... De... Todo un mar ardiendo... Todos los barcos... Todos los dromones... Los dromones... Los barcos de... De los malasanos ardiendo... Como mil soles en el horizonte... Y viendo como... Como se llamaba... Eh... Jan Tobis... Y Jedan Derrick... Observan... El fuego y... Y... Y como termina esa frase... Esa escena... Es espectacular... Están en nuestra costa... Los malasanos... Están en nuestra costa... Maravilloso... 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 Y bueno... Después de... Ahí empieza... Digamos... Una... Una nueva etapa... Dentro de lo que es... La trama de Lether... Tomando en consideración... Que estamos hablando de... Estamos hablando de... Estoy hablando... Estoy hablando de... Lo que ocurre en Letheras... La capital... Que ahora tenés... Una suerte de guerra civil... Con los patriotas... Secuestrando gente... Desapareciéndola... Tejolvedic... Siendo Tejolvedic... Y queriendo... Y esto es algo que... Hay que... Es... 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 Significante... Otra vez... Está queriendo... Colapsar la economía... De... De Lether... Básicamente... Adquiriendo... Mucha deuda... Y todo... Todo dinero en metálico... Que tenga... Lo está haciendo desaparecer... Está reduciendo la cantidad de... De... De monedas... Digamos... Que hay en circulación... Y a la vez... Está inflando... Los precios... De... De... Lo que sea... Y... Llenándose de deuda... Está colapsando... Poco a poco... La economía... Y eso le granjea... Ciertos enemigos... Que lo están buscando... En concreto... Los patriotas... Tenemos eso... Tenemos el conflicto civil... En que... Quieren derrocar a... A... A Rulad... Hay... Hay facciones... Dentro del... Del gobierno... De Lether... O sea... No son solo Tiste Edur... También hay Letheris... Que... Poco a poco... Están hurbiendo un plan... Para derrocar... O para... En el momento... Más vulnerable del emperador... Darle el golpe final... Y sacarse de encima... A los Tiste Edur... Y volver al status quo de antes... Luego tenemos el torneo... De... De gladiadores... Desde uno a uno... De... De Rulad... Y sus campeones... Porque bueno... Rulad quiere demostrar... Que tiene la espada más larga... Y... De momento... Aún no chocó... Contra Icarium... Y Karsa Orlon... De momento... Y después tenemos... Lo que tiene que ver con... Los Malazanos... Que deciden invadir Letheras... Van... Conquistando ciudad en ciudad... Hasta... Acercarse... A lo que es... La... La capital... Tenemos esa... Tenemos esa trama de... De Lether... Y no estoy mencionando... Eh... Digamos el apartado... Sobrenatural... Sobrenatural... ¿A qué me refiero con... Con... Sobrenatural... La presencia de los dioses ancestrales... De... Del errante... Más que nada... Que está... Está medio jodido... Eh... El volver al mundo le costó un ojo de la cara... Guiño... Luego... Eh... Algunas... Algunas diosas... No... Diosas no... Ascendientes... Que serían divinidades de los... Diste Edur... Si mal no recuerdo... También está el grupo de... De Silchas Ruín... De... Fyarsengar... De Udinas... Y Serempedak... Que... Honestamente... Esa parte me parece... Aburridísima... Ay... Aburridísima... Pero a más no poder... Más lenta... Aburridísima... A veces me dan ganas de... De golpearlo... Pero luego se me pasa... También está la parte de... Ven... El rápido... Yendo por una senda... Y llegando a un refugio... Hay varias cosas que ocurren... Pero... A grandes rasgos... Le Ceras es un quilombo... Y va a ser... Un quilombo tremendo... Mucho más adelante... Y después está... Digamos... No la otra mitad... Pero esa otra porción que... Parece... Muy... Muy aislada... De... Todo lo que engloba... La trama de... La tempestad del cegador... Y es... Eh... El genocidio de los Lesna... Y la aparición de... Este caudillo carismático... De nombre Máscara Roja... Y de cómo... Con la ayuda de... Dos que shen shemalé... Están... Estos dos que shen shemalé... Lo están ayudando... Anda a saber por qué... Si alguien lo sabe... No lo diga... Porque bueno... Estoy... No estoy comentando nada... Más que lo de... No estoy hablando del noveno libro... Eso ya es para otro día... Como ya dije... No se sabe por qué... Estos seres ancestrales... Están ayudando a un humano... Y por qué este humano... Este Máscara Roja... Hace lo que hace... Hasta que... Bueno... Descubrimos que... Lo que busca es... Reunificar a su pueblo... Y plantarle... Batalla... A los... A los... A los Lesseri... Y es un conflicto que... A mí personalmente me gusta... Pero se puede entender por qué... Se lo siente muy... Muy desconectado de toda la trama... Podría ser un relato aparte... Pero... No... Yo en lo personal... No lo sacaría... Tampoco es que haya habido... O no he leído a alguien... O he escuchado a alguien... O ese alguien no me ha dicho... Que... Removería... Todo el quilombo bélico... Entre los Lesseri... Y los Lesna... Es un... Es un aspecto interesante... En el sentido de que... Te muestra Erickson... A través de... Este conflicto... Te muestra... Como... Una civilización... Puede desaparecer... Porque si... Al final... Y esto me dije... Que había spoilers... Del séptimo libro... Los Lesna... Son... Aniquilados... Totalmente aniquilados... Ni con la ayuda de... Un... Tuerto... Muy simpático... Y muy conocido... De nuestra parte... Ayuda a que los Lesna... Puedan... Siquiera... Defender... Y retener... Sus tierras... Porque lo único... Lo que ellos querían era... No perder sus tierras... Y... Bueno... Obviamente... No ser aniquilados... El ser aniquilados... Fue una consecuencia... Debido a que... Buscaban defender... Sus tierras... Las tierras de sus antepasados... Que... Ya sabían... Que los Leseri... Habían conquistado... A los Tarteno... Una rama de los Toblacay... Y... A los Nerek... Que eran... Que eran pueblos originarios... De Leseri... Que... Su cultura fue... Destruida... Luego de las conquistas de... Los Leseri... Esto... Esto previo a la conquista de los Edur... Pero bueno... Llegaron los Edur... Y están haciendo... Lo mismo que los Leseri... Están conquistando... Las... Las batallas que hay... Entre los... Entre los Lesna y los Leseri... Son bastante... Bastante bien pensadas... De parte de Ericsson... Hay una... Hay una táctica... Muy bien planteada... Y cómo se va desarrollando... Cómo esto va... Mutando... Porque en un principio... Los Leseri... Subestiman... Y con... Cierta... Lógica... A los... A los que son a los Lesna... Los ven como una tribu... Son un pueblo... Son un pueblo originario... Que si bien... Son... Guerreros... Son bélicos... No tienen la... La capacidad... Estratégica... De comandantes... Y soldados... Y generales Leseri... Y de ahí a que... Los Leseris... Hayan podido expandir bastante... Y hayan doblegado... Varios pueblos... Que... Han estado... En Leser... Por... Muchas generaciones... Y en un principio... Las batallas se ven así... Como... Como un paseo... Hasta que... Aparece... Un soldado... Malasano... Que se suponía que iba... A cumplir un contrato... Para... Para los Lesna... Pero los Lesna... Estos... Los Lesna mismo... Lo traicionaron... Y todo su ejército... Fue aniquilado... Salvo él... Y no estoy hablando... De otro que... De Tok Anaster... Tok... El joven... Renacido... Reencarnado... Revivido... Y... Retuerto... Luego de lo ocurrido... En Memorias del Hielo... Y acá se contesta... Esa... Digamos... In... Un... Dos incógnitas... Que quedan... Al final... Del tercer libro... La primera es... ¿A dónde va a ir Tok? Ahora... Siendo... Sí... Siendo la espada mortal... De... Los Lobos... De Tok... Las espadas grises... Las nuevas espadas grises... Y por otro lado... Los Vargastianos... Porque al final de... De Memorias del Hielo... Comentan que debajo de... Comentan... Encuentran... Debajo de la... De la Cámara de Máscaras... O de la Cámara del Concilio de Máscaras... Si mal no recuerdo el nombre... Que estaba en Capustán... Encuentran las... Las barcas de sus antepasados... Resulta que los Vargastianos... No siempre fueron de Genavakis... Y sus antepasados... Eran marineros... Y lo que buscaban esto... Esta nueva generación de Vargastianos... La de Memorias del Hielo... Era... Recuperar esas barcas... Y volver a su tierra... De origen... Al lugar de donde vinieron... Y ese lugar... No es otro que... Lether... Los Vargastianos... Son... Actualmente... En lo que es la cronología... De... Del séptimo libro... Son ahora comandados por... Onos Tulan... Renacido... Luego de que... Silver Fox... Lo liberara del ritual del Telam... Y... Dejara de ser una momia... Super soldado... Para convertirse en un hermoso... Y más... Medio petiso... De pelo negro... Que... Se robó el corazón de... Getan... La... La hija de... Umbral Tauro... Caudillo... Caudillo de... Los Vargastianos... Cara blanca... Los Vargastianos... Aparecen al principio... En... La Tempestad del Segador... Solo que no te dicen... Que son los Vargastianos... Lo único que te muestran... Es que... Unos soldados... Eh... De Drene... Encuentran... En una costa... Una cantidad inmensa de balsas... Pero una costa cubierta de balsas... Y en un cálculo... Rápido... Viendo cuánta... Cuántas gentes podían entrar en una balsa... Multiplicado por la cantidad de balsas... Eh... Descubren que... Tienen un invasor muy numeroso... Pero... No estamos hablando de 10.000... O 50.000... O 80.000... Soldados... O 80.000 personas... No... Es... Es un número que... Escala casi el medio millón... Es un puto pueblo que... Llegó... De un momento para otro... Y eso es algo que... Inquieta a los de Drene... Pero bueno... Se tienen pocos vistazos de los vargastianos... El primero es ese... El segundo... Cuando... Una niña huye de una masacre de su aldea... Convive un tiempo con unos lobos... Y luego... Un grupo de soldados que... Tenían vestimentas tribales... No tenían armadura leceri... La encuentra... Te da esas pequeñas pistas... Si recién al final... Cuando... Los Lesnas son aniquilados... Y Tok... También es aniquilado... Y solo queda un... Un joven Lesna vivo... Y... Cinco niños... Ahí es cuando aparece... Los vargastianos... Aparece... Onos Tulán... Que tenía como propósito... Seguir a Tok... El joven... Y a su ejército de espadas grises... Ya que... Casualmente... Uno de los contratos... Que había... Aceptado... Las espadas grises... Tenía que... Ver con viajar a Lether... ¿Cómo llegaron desde Genavakis a Lether? Bueno... A Patín... Y... Cuando llegaron los vargastianos... Descubrieron que fueron todos aniquilados... Y esto... Digamos que... En cierta medida... Justifica la... La trama de los Lesna... Contra los Letheri... Pero es... Esa... Más a largo plazo... Porque este momento clave... En el que... Los vargastianos llegan... Y ven que llegaron tarde... Va a desencadenar... Una trama... Muy... La mí... Digamos... Mi favorita... O... En gran medida... La que más recuerdo... Que se desarrolla en... En el noveno libro... Pero sí... Todo lo que... Al menos... Puede... Puede sacarse un... Yo puedo sacar esa interpretación... Porque por un lado... A nivel temático... Steven Erikson te quiere mostrar... Te quiere relatar... Un conflicto que... Tiene que ver con... Una conquista... Y un genocidio... De cómo... Ciertas tradiciones... Arraigadas en un pueblo... La de los Leferi... De querer expandirse... Conquistar... Y destruir culturas... Y la de... Los Lesna... Que no están dispuestos... A entregar las tierras... De sus antepasados... Donde ahí... Yace su memoria... Yace su... Sus vidas... Yace en sus tradiciones... Cómo ese choque de culturas... Genera... Degenera en esto... En un conflicto... Que lleva a la aniquilación de un pueblo... Cómo un pueblo... Desaparece de la faz de la tierra... A nivel temático... Este... Es interesante... Erikson le encanta... Tocar esta clase de temas... Belicosos... De la guerra... Del mundo... Y hacer una fuerte crítica... Por otro lado... A nivel... Argumento... A nivel de... El esquema general... De la saga... Si bien... No... No se lo ve muy conectado... Con todo lo que ocurre... En Leferas... Con todo lo anteriormente mencionado... De los malazanos... De los patriotas... Y de Rulat... Este conflicto... Sirve como... La chispa inicial... Para algo que va a venir... Más adelante... Y los que leyeron... Polvo de sueños... Ya saben a qué me refiero... A las consecuencias de... La presencia de los vargastianos... En Lefer... Y... Es... Uff... Ya... Si no llegaste al noveno libro... Y si logras pasar... El enorme muro... Que significa... Doblan por los mastines... Te garantizo que el noveno libro... Lo vas a amar... Te va a encantar... Es... Es para mí... Mi libro... Favorito ahora de la saga... Por mucho tiempo... Aún tengo en eso... En el que... El tercero y el segundo libro... Las puertas y memorias... Me gustan muchísimo... En especial la trama de... De Colten y la cadena de perros... Que para mí es espectacular... Y lo que es el asedio a Capustán... Es... Uff... Y el concepto de los... Painita y los tenescouries... De lo más bizarro que he leído... En una novela de fantasía... Y lo más escalofriante también... Y el noveno... El noveno... Es... También... Termina con un... No... No diré nada... Casi... Digo algo... Pero... Para que me corten el cuello... Pero tiene... Tiene unos momentos... Que... Se te van a quedar grabados... En la memoria... Por una razón o por otra... La presencia de esta trama de... Los Lerna versus... Los Lesseri... Yo lo veo como... Además de la parte temática... Como el disparador... De esa otra trama... Que aparece... Que tiene más presencia... A futuro... Quieras o no... Te la vas a tener que comer... A la... A la... A la trama de Drenner... Y... Los Lerna... Es... No se vale saltear... Bueno... No es una reseña... Ni lo será... Estos... Son solo unos comentarios al aire... Que quería mencionar... Sobre la tempesta del Cegador... No tengo idea de cuando... Lo haré... Cuando se saldrá a la luz... El... Vídeo de... Que onda con... La tempesta del Cegador... Pero para no mantenerlos a la espera... Por más tiempo... De lo que... Merecen... Porque ya les digo... Que va a pasar mucho tiempo... Hasta que vean ese vídeo... Les regalo esta perlita... Tómenla o déjenla... Y estoy seguro... Que la van a tomar... Sí... Siguiente... El reino de los Betulús... De Robin Hobb... Uff... Un corte salvaje... Aparece de repente... Lo que acabas de escuchar... Fue un fragmento de un podcast... Que grabé... Y que se me fue de la rosca... Como siempre... Así que decidí partirlo... Según los temas que voy a hablar... Y los iré subiendo... Cuando se me ocurran... Más que nada... Para no subir un audio... De dos horas y pico... Que... Seguramente no... Vas a tener ganas de escuchar... Y... De todos los temas que hay... Te lo voy a hacer más fácil... Para que los puedas disfrutar... La siguiente parte... La subiré en algún momento... Muchas gracias por tu tiempo... Y nos vemos en la próxima... ¡Gracias!